Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien, nos encontramos en HogarTV, su canal de manualidades y de muchísimas otras cosas. Mi nombre es Ligia Granados, soy del Rincón de la Deco y hoy traemos una técnica de vitral sobre este hermoso proyecto de una africana. Su vestido y su turbante lo vamos a trabajar en vitral. Primero vamos a ver la lista de materiales, luego explicamos el paso a paso. Bueno, como decíamos, esta africana es para colocarla sobre un retablo. Lo voy a hacer en este tipo de retablo para que nos quede así, pero hoy vamos a trabajar la africana. En otro programa trabajaremos cómo podemos decorar nuestros marcos para colocar también africanas y que nos pueden servir pues para otro tipo de proyectos. Entonces por hoy vamos a trabajar con este. Lo primero que nosotros hicimos fue aplicar el sellador lijable a la madera, lo dejamos secar un buen tiempo, luego lo lijamos bien para que nuestra madera quede suave y luego pintamos. A la parte del vestido aplicamos acrílico blanco porque sobre este blanco es que vamos a trabajar los vitrales. A la parte de la piel vamos a trabajar un tono que se llama piel africana. Existen otros, hay piel mulata y otros tonos para ellas, pero me gusta este porque deja unos visos bonitos para trabajar su piel. Entonces, así como aplico este, pues se aplicó también el blanco. Entonces este va sobre el cuerpo, todo lo que es la parte del cuerpo. Lo aplicamos rebordeando en los bordes, estos son la parte de los brazos. Es un color que no es ni negro, ni solamente café, sino que deja unos visos especiales más similares, más similares a las pieles de ellas. Se pueden encontrar en Facebook como Taller de Pintura Decorativa, El Rincón de la Deco. En Instagram, El Rincón de la Deco. Allí pueden mirar de los trabajos que realizamos, los talleres que editamos, cuando se programan seminarios. Tenemos talleres permanentes de todo lo relacionado con pintura decorativa en madera, el proyecto que desee trabajar, la técnica que prefiera. Y acá en la parte de atrás no lo vamos a pintar porque es la parte que vamos a manejar para el retablo. No hace falta pintarlo. Este se le aplican mínimo dos capas y ya con la segunda capa nos queda bien parejo. Ya con esa es suficiente. Por ahora vamos a aplicar una capa, trabajamos la parte del vitral y al final aplicaremos otra capa. Es como para que vean un poco cómo va quedando y cómo queda el contraste de la piel con los colores que vamos a manejar. Bueno, ahí está listo. Estos sí son acrílicos al agua. El pincel se lava con agua. Y entonces vamos a pasar a la parte de manejar los vitrales. Para el vitral vamos a manejar, voy a manejar unos colores entre rojo, negro, algo de amarillo y el blanco para dar la luz. ¿Por qué voy a manejar esos colores? Porque cuando trabaje el fondo, el retablo, voy a utilizar unos colores vivos y más claros. Entonces, para que me haga un mejor contraste. Entonces, también uno debe pensar en eso. ¿Qué composición de cuadro voy a hacer? ¿Qué colores voy a manejar? Y que todos contrasten. Entonces, estos son productos solventes. Hay que manejarlos con barzol para diluir en los... el producto. Y tenemos un vitraliquid. En otras marcas se llama transparente. Este color, este nos sirve para aclarar colores, para integrarlos. Entonces, vamos a arrancar. La luz se la voy a dar por este lado. Si ustedes miran, es un vestido enterizo. Entonces, vamos a trabajar los colores de para abajo. Se van dando como una gama de colores. Arrancamos con el blanco. Esto se puede manejar con los pinceles planos y se lavan con el barzol. Lo importante es no dejar secar el vitral en el barzol. Entonces, yo arranco colocando. Colocando mi color. Aquí le hago como pasándole un poquito porque si no se escurre. Para que no se me seque demasiado, lo voy a ir trabajando así como por partes. Si ustedes miran, es colocar la pintura sobre la madera. No es arrastrar ni... En este caso no estamos haciendo eso. Es colocar la pintura. Y vamos a integrar un poco el color. Bueno, aquí entonces miramos, dando una gama de colores, voy a volver a aplicar algo aquí de... del amarillo, para luego ya meterle el rojo. Entonces, la idea es que en esta partecita no nos pase totalmente de amarillo a rojo, sino que... demos algo así como que se me va volviendo narana. Ustedes saben que con amarillo y rojo, yo hago narana. Entonces... Acá lo integro. Si notan, vamos viendo ahí una gama de colores. Yo puedo hacer también... Por ejemplo, con el vitralique yo coloco unas gotas y él me va generando pues también... algunas cosas sobre él. O sea, para la medida que se va secando, es que vamos viendo esos efectos que nos genera. Y acá vamos a colocar ya el rojo. Aquí, con cuidado, lo hacemos por el borde. Y en la parte de acá, pues ya nos va a quedar el rojo. Y le vamos a meter un toque de negro en esta parte, que es la que va a ir como en el extremo. Aquí, estoy viendo que en esta parte... El negro no es mucho porque ustedes saben que el negro, a la hora de combinar, piñe bastante. ¿Sí? Bueno. Vamos a nuevamente a empezar... por acá. Es que aunque es un producto que se demora en secar al final, a la hora de estarlo trabajando, sí se nos va secando muy rápido, entonces... tenemos que... es mejor ir haciéndolo por partes. Encuéntrenos en el rincón de la DECO. El almacén está ubicado en la calle 29A Sur, número 26C13. Este es el centro artesanal del Sur, ubicado en el barrio Centenario. Y aquí, con el Vitraliqui, integramos los dos colores. Llevamos el amarillo un poco al borde, para que no se vea tan blanco. Y luego le traemos un poco de rojo, aquí, para ir formando como hicimos en el anterior. Cuando vayamos uniendo aquí los colores, hay que mirar un poco que sí nos queden integrados, y no nos vaya a quedar como por partes, que nos queden parches. Un poco de amarillo. Y con el Vitraliqui, lo hacemos. Vamos a meterle un poquito aquí del blanco, como para aclararlo un poquito. Vamos a utilizar aquí más amarillo. Aquí, como el vestido va hacia lo ancho abajo, pues ya tenemos que ir ampliando también un poco nuestra gama, hacia acá. hacia acá. Esto es simplemente de manejar el color, de combinar bien los colores. Como yo no quiero mi vestido tan claro, voy a colocar más rojo, que es el color que quiero que predomine. Y ya por aquí vamos colocando rojo. Y vamos a colocar el negro para ir integrando el rojo con el negro. Aquí sí ya coloco un poco más. No quiero que se vea negro del todo, sino que se vea como un rojo con visos negros. Es lo que quiero lograr. Lo tengo que llevar aquí hasta los bordes, porque esto forma parte de la tela del vestido. Y esta parte sí puede ser un poco más oscura. Sí, mira, no es una técnica complicada. Hay que tener cuidado con estos productos, porque es un solvente, manchan mucho. Y tener cuidado que se nos riegue. Aquí le estoy aplicando un poco de vitraliqui, como para integrar y dar otros visos. Bueno, aquí vamos continuando. Entonces, nuevamente vamos a aplicar blanco en esta parte. Aquí vamos a ampliar un poco más. Vamos a colocar el amarillo. Si ven, es colocar la pintura. No arrastrarla. Este amarillo lo llevo un poco hacia allá. Aquí, con el vitraliqui, lo integramos un poco. Si ven, como tanto con el blanco como con el vitraliqui, yo puedo aclarar color. Ustedes pueden buscar diseños que sean para vitral. Aquí tenemos el ejemplo de una caja, que es una técnica diferente, porque yo necesito manejar un rebordeador para separar las imágenes. En este caso, del vestido que estamos haciendo, no necesito utilizar ni el rebordeador ni el vitraplón, porque es un diseño que estoy haciendo en cierta forma, digamos que plano. Es decir, que no necesito separar espacios para aplicar el vitral. Simplemente hago el degradé sobre una misma superficie y voy llevando los colores de acuerdo a la composición o la idea que tengo en la mente. Aquí, con el rojo y el amarillo, vamos a integrar un poco para volverlo un poco más naranja. Normalmente, las africanas se tendían a trabajar o se tienden a trabajar con servilletas. Entonces, existían diseños y aún existen diseños especiales para los vestidos de las africanas, colocar flores, pintar con acrílicos, pero aquí les estoy mostrando una forma de que no necesitamos esos elementos, podemos trabajarlos de otra forma y esos son los vitrales. una vez que esté terminado, esta parte no requiere laca. La laca le quitaría el brillo al vitral. Él por sí solo ya queda terminado así. Y ya aquí en la parte final, vamos a hacer el mismo proceso. aquí en la parte de abajo, pues, en cada color que termina, le vamos haciendo porque se supone que es una tela, y me dicen da la vuelta, entonces el diseño tiene que ser similar. Ahí no nos va a cambiar a otro estilo. Aquí colocamos el amarillo. Y lo vamos a integrar con el blanco. Acá en esta parte. Ahora le vamos a ir metiendo, colocando rojo. Con el vitralico y se lo vamos a integrar. Estas son las gamas de colores que se pueden hacer. El blanco, amarillo, naranja, rojo. Y hasta el negro. Otra gama que podrían utilizar es con tonos azules. Con tonos verdes. Rosados. Deje buscar que de un tono de esos claros vayamos a un oscuro e ir llevando la gama de colores. Aquí le vamos a ir metiendo ya algo más de rojo. Recuerden que estos pinceles se lavan, se limpian con barzol. Con agua no funciona porque tienen solvente y no haríamos nada aplicando agua. Una vez terminado el trabajo, lavarlos con barzol. Si dejamos los pinceles así, se dañan. Vamos a aplicar otro poquito rojo que nos falta acá. La superficie blanca que aplicamos con acrílico es importante porque estas pinturas son transparentes. Entonces va a hacer que nuestros colores brillen más. Y también que queden más reales. Esta técnica se puede manejar también de otra forma que es como si uno aplicara gotas sobre la superficie y dejar que ellas abran, que se integren solas y producirían otro efecto. En este caso la hicimos de esta manera. No lo volteo mucho porque se va como chorreando, entonces nos va dejando como un efecto diferente. Para que ustedes pueden ver, en la parte de allí le manejamos con puro rojo. Aquí le podemos colocar un poquito de amarillo para que nos vaya pasando aquí el naranja. Bueno, como vestido quedaría así. Falta trabajar el turbante. Si ven que no es complicado, es rápido. Es hacerlo como es con el cuidado de ir integrando bien los colores. Vamos ahorita a trabajar el turbante en los mismos tonos. Entonces, se supone que ya sacan sus turbantes de la misma tela de los vestidos. Vamos a hacer lo mismo. Este lo vamos a hacer al contrario. Este lo hicimos a lo largo. El turbante lo vamos a trabajar en forma horizontal. Entonces, el amarillo vamos a arrancar en la parte de arriba. Aquí vamos a trabajar el amarillo y vamos bajando hasta el color negro. Entonces, coloquemos otro poco de blanco acá. Vamos a colocar. Este blanco tiene un poco de rojo que es por el barzol. Vamos a aplicar otro poquito de barzol acá para aclararlo un poco. Como es el color que más hemos manejado. Pero entonces, eso también hace que nos deje unos visos bien bonitos. Entonces, ese se lo colocamos aquí y le vamos a colocar en la parte de acá también. Y acá pasamos al amarillo. Como es del blanco al amarillo, no hay problema de una vez. Nos va aclarando el color. Aquí sí lo jugo un poquito. Y acá con el vitralico y lo voy a integrar. Aquí lo hacemos más clarito. Ahí se nota que está más claro. Vamos a colocarle rojo para irlo haciendo naranja. Y lo integramos. En esta parte, la integración de colores la estoy haciendo con el vitralico. Que al ser transparente, me ayuda mucho. Aquí entonces ya vamos bajando más con el rojo. Lo vamos a integrar con el negro en esta parte. Y así nos va quedando nuestro turbante. Me falta una gotica de negro, pero no lo voy a servir allá, sino que lo voy a coger de acá. Solo una gotica para darle como un toquecito. Bueno, y de esta manera, nos queda pintado el vestido de nuestra africana. Como pueden ver, ya nos quedaría luego darle una segunda capa a la piel y queda listo nuestra africana. Una técnica sencilla, esperamos que les guste, que les sirva. Como pueden ver, dos estilos de aplicar vitracetas diferentes. Uno donde utilizamos el rebordeador o el vitraplón, que es necesario cuando manejamos espacios separados y que queremos trabajarlos en diferentes colores. Y otro manejándolo como un único espacio, haciendo degradés, haciendo integración de colores. Y que también es una forma de trabajar que queda muy bonito, muy elegante. Recuerden que mi nombre es Ligia Granado. Me pueden visitar en Facebook, Taller de Pintura Decorativa, El Rincón de la Deco. En Instagram, El Rincón de la Deco. Mi número de celular es 308 85 32 72. Visiten, nos tenemos talleres permanentes, diferentes técnicas de pintura decorativa en madera. Y esperamos que les haya gustado este proyecto, que con él puedan aprender mucho y aplicarlo en muchos otros proyectos. Muchas gracias, no se despeguen de nuestro canal, Hogar TV, muchas bendiciones para todos.